Bueno, Arrachal León, Gustio y Escraticasco, Héctor Tegatik. Sabéis que este tipo de asambleas suele tener una persona que introduce la asamblea, otra que la modera y otra que nos hace la ponencia. Aquí hemos querido ahorrar, la Comisión Ejecutiva de Vizcaya ha tenido a bien que yo haga de moderador y también de introductor, lo cual agradezco de antemano. Como Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, gracias Toni por venir, gracias a todos los colectivos y personas individuales que habéis manifestado vuestro interés por esta asamblea abierta, que como sabéis forma parte de un ciclo de asambleas que está haciendo el Partido Socialista Obrero Español a lo largo y ancho de toda España. Porque más allá de Cataluña, más allá de cuestiones que verdaderamente a la gente le afectan, pero no le afectan directamente a su bolsillo, aunque también Cataluña afecta al bolsillo, ¿verdad? Lo cierto es que tenemos que hablar de los problemas de la gente. Y los problemas de la gente son el empleo digno, la sanidad pública, la educación, aquello que nos hace un poquito más iguales a todos y que la desigualdad junto con el Partido Popular han venido a traernos en los últimos años de crisis. Pero yo no me voy a enrollar mucho, porque creo que lo importante lo dirá Toni. Mirad, hace unos años acordaros, y no muchos, algunos nos hablaban de conquistar el cielo y no nos han traído una solución a pie de calle. Otros prometieron muchas cosas en las elecciones, pero luego no han sido capaces de cumplirlas. Y la desigualdad sigue instalada en la sociedad. A pesar de que digan que la crisis es pasado, hay mucha gente que todavía la está percibiendo en sus carnes. Por lo tanto, yo creo que tenemos mucha labor que hacer, mucho trabajo que hacer. El Partido Socialista Obrero Español ha empezado estas asambleas abiertas para transmitirle a la gente cuáles son las soluciones concretas ante problemas concretos. Hablábamos antes, Toni y yo, nos conocemos hace ya unos añitos, ¿verdad? Un montón de años, de cuáles son los problemas que estamos viendo y qué soluciones está planteando hoy quien gobierna, que es la derecha. Y la verdad es que las soluciones brillan por su ausencia. Y mientras se han planteado soluciones para aquellos que más tienen, para la banca, para diferentes colectivos, para los pensionistas, por ejemplo, pues no las hemos visto. Me adelanto aquí a solidarizarme y a apoyar a esas marchas que se están produciendo de pensionistas a lo largo y ancho de todo el territorio, reivindicando unas pensiones dignas y justas. Y es verdad que, sobre todo eso, es sobre lo que Toni hoy nos va a trasladar. ¿Cuál es la posición del Partido Socialista Obrero Español? Como sabéis, él es el secretario de Empleo de la Comisión Ejecutiva. La verdad es que es un lujo tener un secretario de Empleo con tanta sabiduría, con tanta experiencia sobre lo que él habla. Y os voy a contar cuál es la metodología, para luego no extenderme mucho en esto. La Asamblea Abierta va a ir de la siguiente manera. Él introducirá el tema y luego cada uno de vosotros pedirá la palabra, tendrá exclusivamente un minuto. Un minuto. Vamos a ser en esto poco permisivos por una razón, porque queremos que hable todo el que quiera. Y en ese minuto tiene que traducir su pregunta y en bloques de dos, tres, cuatro intervenciones, Toni responderá. La intención, que la mayoría de vosotros que queráis introducir un tema, lo podáis hacer. Si alguna cosa quedará en el tintero, no os preocupéis. La organización lo recogerá y luego os contestará de alguna manera. No vamos a dejar a nadie sin respuesta. Pero invitaros a perder un poco esa vergüenza que podemos tener todos, para que os pongáis todos los temas que vosotros creáis que Toni os puede contestar. Y sin más dilación, yo creo que Toni, la palabra es tuya. Es que rica esto. Bueno, pues buenas tardes, compañeras y compañeros. En primer lugar, agradecer al Partido Socialista de Euskadi, Euskadi-Cosquerra, la invitación a esta Asamblea. Trasladar de nuestro secretario general, Pedro Sánchez, y del conjunto de la Ejecutiva Federal, la felicitación por el buen trabajo que estáis haciendo aquí en Euskadi y, concretamente, por la iniciativa de impulsar estas asambleas en defensa de las pensiones que ha puesto en marcha a primeros de enero la Ejecutiva Federal. Sabemos que esta asamblea no es la única que se va a hacer. Me comentaba Alfonso que, de hecho, va a haber más de cuatro asambleas en la provincia de Vizcaya, evidentemente, en los dos otros territorios. Alfonso refería el que pretendemos con la celebración de estas asambleas abiertas. Creo que hay un elemento que yo añadiría, lo he explicado perfectamente, que es entroncar en lo que es la tradición de los socialistas. Lo que estamos haciendo hoy es lo que han hecho los socialistas desde finales del siglo XIX, que es debatir, incluso sin los medios tecnológicos que hoy en día se tenía. Cualquiera que revise las obras de Pablo Iglesias, las obras de Largo Caballero, de Vesteiro, de Invalesio Petro, verá que hay constantes cartas misivas a las agrupaciones para que tomen decisiones sobre aquellas cuestiones que afectan a las condiciones de vida y trabajo y a la intervención política de los trabajadores y de sus familias. Esto es lo que pretendemos con las asambleas abiertas. Abrir un diálogo y una conversación con los afiliados, pero al ser abiertas, evidentemente, con la ciudadanía, con los representantes de la ciudadanía. Por eso hoy nos alegramos que estén presentes aquí instituciones, que estén organizaciones, que esté la Unión General de Trabajadores. Es algo que pretendemos con este proceso que hemos abierto. Un proceso que pretendemos que de aquí al mes de mayo haya propuestas, haya traslado de opiniones para poder configurar lo que va a ser la posición que el partido va a trasladar al Congreso de Diputados. Evidentemente, en la búsqueda del consenso parlamentario, por eso llamamos acuerdos de país. Y si no es posible ese acuerdo parlamentario, será el contrato que el partido asuma con la ciudadanía y la llevará al programa electoral. El próximo año hay municipales, en el territorio común también autonómicas, y hay europeas. Por lo tanto, ya estamos en una fase en la que es importante preparar las respuestas, las propuestas, las soluciones que los socialistas queremos llevar al gobierno. Los diez acuerdos de país, el primero de ellos son las pensiones, pero hablamos de la educación, hablamos de la vivienda, hablamos, como no puede ser de otra manera, del trabajo digno y de un pacto de rentas para mejorar los salarios. Y hablamos de la financiación autonómica y local. Y como no puede ser de otra manera, algo que para los socialistas es fundamental y tiene carácter estratégico como es la reforma constitucional. Hoy nos vamos a centrar en las pensiones, pero evidentemente hablar de las pensiones hay que hablar también de empleo. Nuestro sistema de pensiones es un sistema que está basado en el empleo. Es un sistema de reparto en los que los activos de hoy, las personas que están ocupadas, asumen un compromiso de solidaridad generacional con las personas que se han jubilado. Es el sistema de reparto, que es la gran conquista que se produjo en España y que se perfeccionó en la etapa de los gobiernos socialistas. El valor que tiene, os voy a dar pocas cifras, pero quiero daros esta cifra, en nuestro octavo del bienestar, en el conjunto de las prestaciones sociales y de los servicios públicos esenciales, el sistema de pensiones es prácticamente la mitad, un 46%. Por lo tanto, estamos ante la herramienta más potente que tenemos para la redistribución y para la equidad social y, por lo tanto, para corregir y eliminar desigualdades. Esta frase, hasta aquí dicha, valdría ya para entender la trascendencia que tiene el sistema público de pensiones y porque los socialistas pretendemos renovar el compromiso de la defensa del sistema público de pensiones, pero también reforzarlo, adaptarlo a los nuevos tiempos, a los nuevos retos. Hoy en día tenemos dos grandes problemas que se expresan en el déficit, en esa cifra de 15.000 millones, ese agujero negro que ha provocado el gobierno del Partido Popular en el 2017. 15.000 millones de pérdida. Y las causas son su política de empleo, la estrategia de la precariedad impuesta con un decretazo en el 2012 con una reforma laboral injusta y lesiva para los trabajadores y que está debilitando de manera constante, de manera creciente, las cuentas de la seguridad social. Y el otro reto que hay que afrontar, que ya los socialistas hicimos los deberes en el 2011 con el acuerdo de pensiones, con comisiones obreras, con UGT, con las patronales, es el efecto demográfico en nuestro país, el envejecimiento de la población. Por lo tanto, no estamos planteando solamente un elemento defensivo, proteger a los actuales pensionistas, sino también que las personas que están trabajando, que tienen derecho, ese derecho no se vea cercenado y frustrado. ¿Qué es lo que está hoy en día ocurriendo? Hemos hablado del déficit, pero hay otro elemento a tener en cuenta. En el 2011, en una caída de la economía brutal, con una tasa de paro que rondaba el 23%, el fondo de reserva estaba en 66.000 millones de euros. Desde el 2012 hasta ahora, el gobierno del Partido Popular lo ha dejado en 8.000. Pero ahí no está solamente lo que el Partido Popular ha desarrollado para esquilmar las cuentas de la seguridad social. Es que ha pedido ya dos préstamos, un préstamo y un crédito. El año pasado, 10.000 millones y este año, 15.000 millones. Y a su vez ha echado mano también del fondo de las mutuas, 8.000 millones más. Es decir, que el Partido Popular, desde el 2012 hasta ahora, ha sustraído de las cuentas de la seguridad social 90.000 millones de euros. Por lo tanto, estamos en una situación de emergencia. Y ante eso tenemos que dar respuesta. ¿Qué planteamos los socialistas? Los medios de comunicación nos han prestado atención porque hemos situado un impuesto a la banca. Y en este país siempre hay dos cosas que cuando hablas te intentan tapar la boca. Una es la banca y la otra es la iglesia. Oiga, la propuesta que hemos hecho en la banca, que la hemos hecho, acompañada de otro impuesto que luego desarrollaré, para las transacciones financieras no supone ni el 10% del total de los ingresos que planteamos. O sea, como decía aquel, se ha mirado el dedo y no el objetivo. O sea, la mirada se ha quedado en el dedo. El objetivo, ¿cuál es? Dotar de sostenibilidad financiera al sistema público de pensiones. Garantizar las pensiones de los actuales pensionistas y garantizar el derecho, como decía, de pensión a los futuros pensionistas. Para ello, la primera cuestión la anunciaba. ¿Cuál es? Cambiar el rumbo de las políticas del Partido Popular en materia de empleo, en materia social. No es posible continuar creciendo con empleo precario. El Partido Popular, el actual gobierno, saca pecho de sus logros en materia de empleo. En julio del año pasado, algunos lo recordaréis, aunque el tiempo corre de manera veloz, llegaron a sacar un vídeo obsceno, que comparaban los logros de empleo con las grandes gestas humanas. Con la llegada del hombre a la luna, con el récord de Carl Lewis de los 100 metros lisos. ¿Qué está pasando con el empleo? No hace falta que lo diga el Partido Socialista, ni que lo digan los sindicatos. Es que lo están diciendo instituciones internacionales, como la Comisión Europea, como el Fondo Monetario Internacional y como la OCDE. Que es que el empleo que se genera es precario, es temporal, es parcial. Y está generando un aumento de las desigualdades. Hemos conocido la encuesta de población activa, la que mide la evolución del empleo y el desempleo, la semana pasada, el día 25. ¿Y qué nos dice? Pues que en España siguen faltando un millón trescientos mil empleos respecto a antes de la crisis, a antes del 2007. Tiene el problema. Segundo problema, el que estaba comentando. Tenemos una tasa de temporalidad que roza el 27%. La primera, Europa. Hemos superado ya a Europa. Perdón, a Polonia, que era anteriormente el líder de Europa. Las mujeres tienen una tasa de temporalidad superior. Tres de cada cuatro mujeres trabajan a tiempo parcial. Y podríamos continuar detallando, pero solamente hay un dato que os quiero dar. La cuarta parte de los contratos es de menos de cinco días. Ese es el modelo de empleo que el Partido Popular pretende generar en este país. Segunda cuestión. Perdóname un momento. Segunda cuestión. Es cierto que la economía ha recuperado el peso que tenía antes de la crisis. En el 2017, el PIB ha crecido ya más que el peso que tenía en el 2007. Aproximadamente, los datos que ha adelantado el Instituto Nacional de Estadística sobre la Contabilidad Nacional son unos 30.000 millones. Hasta ahí es una buena noticia. Los socialistas nos alegramos de las buenas noticias. Pero esa noticia viene acompañada de otra. Que mientras las empresas, las grandes empresas, han mejorado su cuenta de resultados, los trabajadores y sus familias no han recuperado el peso que tenían las rentas antes de la crisis. Concretamente, las rentas del trabajo han perdido 40.000 millones de euros. Esa combinación, empleo precario, caída de las rentas del trabajo, que se resuelve en algo tan dramático como los bajos salarios, que supone menos ingresos de cotización. Ese es el primer elemento a actuar. ¿Y qué planteamos los socialistas? Algo muy claro y muy sencillo. Derrogar la reforma laboral. Desarrollar un nuevo estatuto a través del diálogo social. Potenciar la negociación colectiva. Y plantear un pacto de rentas. Que lo presentábamos en el mes de septiembre. Y que tiene una clara voluntad, os lo digo. El día que lleguemos al gobierno, vamos a plantear a la patronal y a los sindicatos pactar un pacto de rentas. Para los que tengáis un poco de memoria. Algo como hicimos los socialistas con el acuerdo económico y social. Evidentemente, ¿quién lo va a negociar? La patronal y los sindicatos. Los socialistas respetamos la autonomía colectiva. Pero vamos a impulsar. De manera que, Pedro Sánchez lo expresaba, de aquí al 2021, esos 40.000 millones se recuperen y vuelvan a las rentas del trabajo. Vuelvan al bolsillo de las familias de los trabajadores. Segundo, los factores. Se ha dado un avance importante por parte de los sindicatos con el salario mínimo. Pero nosotros, los socialistas, somos más ambiciosos. Queremos que en el 2020 el salario mínimo sean 1.000 euros por 14 paras. Que es exactamente lo que es el 60% de la Carta Social Europea. Hay un tema, que es uno de los 10 acuerdos de país, que es desarrollar la igualdad de género. Un tema que no podemos seguir tolerando. Junto con la violencia de género, es la brecha salarial. La brecha entre mujeres y hombres. La brecha que alcanza cerca del 28%. Por lo tanto, hay que actuar. Carmen Calvo está trabajando en una ley de igualdad salarial para resolver ese tema. Y una última cuestión en materia de salarios. Actuar sobre los salarios de los empleados públicos. El gobierno plantea un chantaje con los presupuestos generales del Estado para el 2018 y parece que hace una oferta del 8%. La pérdida salarial de los empleados públicos, según administraciones, oscila entre un 12 y un 20%. Los socialistas queremos garantizar el poder adquisitivo y establecer complementos para recuperar esa pérdida salarial. Otro campo de intervención. ¿Qué ha pasado con las pensiones? Se dice, no, es que las pensiones hasta ahora no habían perdido poder adquisitivo. Bueno, según los datos de la Unión General de Trabajadores, en los cuatro años transcurridos, desde la entrada del factor de sostenibilidad, se han perdido 3,5 puntos. Claro, no habían perdido cuando la inflación era negativa. En el momento de la inflación ha empezado a calentarse y han perdido. ¿Y las previsiones cuáles son? Que van a perder 10 puntos más. Ahí veréis el por qué titulaba de carácter de emergencia. Junto con este elemento, segundo aspecto que tenemos que afrontar, el 1 de enero del año que viene, se introduce un nuevo factor para el cálculo de la pensión. Se llama el factor de sostenibilidad, que es muy simple. Es simplemente, como vas a vivir más tiempo, te tengo que pagar menos. Porque Rajoy lo ha dicho, y su socio también. También lo ha dicho Rivera. Lo ha dicho el PP y lo ha dicho Ciudadanos. Que es que ellos van a mantener el gasto de las pensiones. Y alguien que escuche, dice, ah, que me están tranquilizando. ¿No me van a recortar? Pues sí. Te van a recortar y bien recortado. Porque el número de pensionistas sigue creciendo. Si se mantiene el gasto, quiere decir que tendrán que recortar las pensiones. Si es que lo dicen. Pasa que hay veces que nosotros, pues como dice aquel, no estamos en lo que hay que estar. Nos quedamos pensando que no van a atacar las pensiones. No hace falta que presumamos de futuro. Ya las han atacado. Ya con el factor que han introducido de revalorización, que no es con el IPC. Ya se ha perdido, os he dado la cifra. Ese 3,5. Frente a esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo hemos dicho. Nosotros lo que vamos a hacer y vamos a proponer es que el índice de revalorización de las pensiones, sin el IPC y el factor de esa hostilidad que quieren introducir en el año que viene, que sean la primera de las medidas que se tome para desmontar la reforma que impuso el Partido Popular de las pensiones en el 2013. Esa es la primera medida. ¿Qué otra medida para mejorar la sostenibilidad y garantizar las pensiones? Pues algo muy sencillo, como que es que el sistema público de pensiones y sus organismos están financiando partidas que corresponden a los presupuestos generales del Estado. A diferencia de otros organismos del Estado, que los paga los presupuestos generales del Estado, los salarios de los empleados públicos. El denominado capítulo 1. Pues no, aquí lo pagamos con las cuotas. Pues esto lo tiene que pagar presupuestos generales del Estado. Esto que supone del orden de 4.000 millones que liberarían para mantener y garantizar pensiones y estaría en presupuestos generales del Estado. Otro factor importante, el compromiso de mejorar empleo y salarios. Y evidentemente, si se mantienen las expectativas de crecimiento económico, eso supondría del orden de un 30% más de ingreso. Si os dais cuenta, ya estamos hablando de que prácticamente de lo que es el corazón del déficit de esos 15.000 millones, 10.000, 7.000 largos, salen de estas dos operaciones, de la reordenación del gasto de la Seguridad Social y del efecto del factor empleo. Pero somos conscientes, no nosotros solos, la mayoría de países en Europa, que hoy en día, con el desarrollo productivo que existe, con la intensidad que se están produciendo los procesos de introducción de la digitalización en la economía, se aumenta la productividad, pero no crece el empleo en consonancia. Por lo tanto, hay que buscar, junto con el empleo, que ha sido el factor, y debe ser siendo el factor fundamental de financiación, hay que buscar otra fuente de ingresos. No, no, os digo, no inventamos nada, no, lo tiene Francia, lo tiene Inglaterra, perdón, Reino Unido, lo tiene Dinamarca, lo tiene Holanda, lo tiene Bélgica, lo tiene Alemania, lo tiene Suecia, todos. Y nosotros, ¿qué hemos planteado? Dos medidas de financiación de carácter finalista y de extraordinario. Primero, una, que llamamos el impuesto de transacciones financieras, que es algo muy sencillo, que son los impuestos de la banca, perdón, los impuestos de la bolsa, de las operaciones que hacen los operadores bursátiles. ¿Lo hemos inventado el Partido Socialista? No, esto está aprobado por la Unión Europea, lo que pasa que no lo ha puesto en marcha aún. ¿Qué hacemos nosotros? El impuesto de transacciones financieras, adelantarlo a las necesidades que tiene el país. Y el otro es el impuesto sobre la banca, el que genera tanta polémica, que son un impuesto que se va a plantear, no es un impuesto sobre las actividades de los bancos, que alguien pensaría que entonces lo pagarían los clientes de los bancos. No, no, no. Es un impuesto sobre los resultados, sobre el impuesto de sociedades. El otro día leía un artículo, se ha comentado a Alfonso, de que, como aquí el darle leña a los socialistas está de moda, y además hay algún medio de comunicación que contrata las mejores plumas o plumillas para ver cómo lo hace, el experto de turno decía, hombre, esto que han planteado los socialistas es un sinsentido, porque como los bancos tienen créditos fiscales, se desgrabarán, y por lo tanto nunca llegarán a recaudar los 800 millones que plantean del impuesto de la banca. Pues no, mire usted por no. De la liquidación antes del crédito fiscal, que fueron 10.700 millones, sobre esos es donde se aplicará el impuesto. Y serán del orden de 800 millones, os lo he dicho, que la suma de los dos no llega al 10%. ¿Y qué otro factor introducimos? De ese no se habla. En España está creciendo junto con la economía y la precariedad la economía sumergida. ¿Cómo? Como es sumergida no se puede contar, porque está oscura, es negro. Las estimaciones es que es un 20% del PIB, estamos hablando de algo de mucha dimensión. Yo he hecho algo que sí que se puede contar, que es que en la encuesta de población activa que se publicó el pasado día 25, vienen los datos sobre las horas extraordinarias, que se trabajan por parte de las trabajadoras y por parte de los trabajadores, y no se pagan, ni se compensan, y por lo tanto no se declara. Bueno, el número es muy importante. Son 447 millones de horas extraordinarias, ilegales. Estamos hablando de una cifra considerable. Cerca de 9 millones semanales. Esto se defrauda a la seguridad social. ¿Sabéis cuál es el resultado si se hubiera cotizado la seguridad social? 2.000 millones de euros. Más que el impuesto de la banca y más que el impuesto de transacciones financieras. De esto no quiere hablar nadie. Es decir, que el Partido Socialista plantea combatir el fraude, la economía sumergida, y una política de inspección de trabajo y de control, de reforzar las sanciones para conseguir 2.000 millones más, no se plantea. Como veis, hay una clara voluntad, un compromiso soportado por los números, y algo que es fundamental, y quiero terminar ahí, os lo decía al principio. Nosotros no queremos solamente proteger a los actuales pensionistas, que es fundamental, que es nuestro compromiso, sino que queremos reforzar el compromiso con los actuales pensionistas, pero también con el futuro. ¿Y cómo lo materializamos? Bajo tres aspectos. El primero, reforzar la intervención política en el Pacto de Toledo. No puede ser lo que está pasando con el grupo del Partido Popular. Que no dan un palo al agua y se dedican a lanzar globosondas. Un día dicen que van a mejorar el periodo de cálculo, pero eso no lo han dicho en la sede del Pacto de Toledo. Lo dijeron, ¿sabéis para qué? Para desmontar nuestra propuesta de mejora de la financiación. Aparte que este es un viejo debate que hay, y que los socialistas estamos dispuestos a discutir, pero en un conjunto. Porque si a mí me dejan elegir cinco años, pero me despidieron en el 2008, acabé las prestaciones, tengo periodos al descubierto, ya no son cinco años, he perdido diez años. Y así hay muchos trabajadores y trabajadoras mayores de 52 años, de 55 años. Personas con 40 años que trabajaban en la construcción con bases reguladoras de 3.000, 4.000 euros, en máximas. Es decir, por lo tanto, señora ministra de empleo, ustedes del trabajo lo desprecian, no me digan ustedes que pretenden mejorar. ¿Qué otro aspecto queremos tratar en la Comisión del Pacto de Toledo? Un compromiso claro de que hay que establecer procesos de transparencia con las pensiones. No es posible que se dijera que se nos iba a comunicar a todos los que estamos aquí, en el anterior Pacto de Toledo, el Partido Popular se comprometió a comunicarnos cuál era nuestra expectativa de pensión y esa carta nunca ha llegado. ¿Por qué no ha llegado esa carta? Por algo que tampoco se ha dicho en la Comisión del Pacto de Toledo, pero la presidenta de la Comisión se ha encargado de decir a los medios de comunicación. Porque tienen un compromiso para potenciar las pensiones privadas, las pensiones complementarias. Os podéis quedar con que era una cosa, bueno, que se le calienta la boca. Claro, dos euros al día. Suponiendo que fueran solamente dos euros al día, ¿sabéis cuánto dinero es que se le estaría trasladando a la banca? 7.000 millones de euros. O sea, no han puesto ni un euro para afianzar las actuales pensiones y ya están hablando de enviarle a la banca, a los fondos privados, 7.000 millones de euros. Otro elemento a reforzar junto con el Pacto de Toledo, el diálogo social. Si hay algo que ha construido y ha sido los pilares, los ejes donde se ha depositado el sistema público de pensiones, es el diálogo con la patronal y los sindicatos. Está paralizado. Queremos que eso se impulse. ¿Por qué? Porque el Pacto de Toledo sin el diálogo social no es suficiente. Se necesita mutuamente para poder desarrollar de manera consensuada el futuro de las pensiones. El otro factor que es fundamental para nosotros. Para que ningún gobierno tenga más la tentación de hacer reformas que debiliten el sistema público, vamos a darle naturaleza de derecho constitucional a las pensiones. Las pensiones tienen que integrarse dentro de la Carta Magna y lo vamos a llevar a la Reforma Constitucional. En tronca, imagino que habéis firmado manifiestos de los sindicatos en que plantean este tema. Nosotros lo recogemos. Y el último factor a tener en cuenta, que para nosotros también es fundamental. Que es abrir toda una reflexión sobre la manera de bonificar, de estimular el empleo en España. Pero sí tenemos una cosa clara que es la primera medida que hay que tomar. Es suprimir las ayudas para reducir cotizaciones y tarifas planas. Es decir, ¿qué ha hecho el gobierno del Partido Popular? Pues atender la demanda de la patronal de rebajar cotizaciones por la vía de reducir cotizaciones. Y tarifas planas, ¿para qué? Para financiar los falsos autónomos. Hoy en día las plataformas digitales, los de Libero y compañía, se están financiando con las tarifas planas en eso. Eso es un tema que queremos erradicar. Discutiremos del futuro, que en naturaleza de bonificaciones nos llevaría más tiempo. Yo nada más, quedar a vuestra disposición e insistiros en una idea. Vuestras opiniones, vuestras preguntas, incluso vuestras críticas son fundamentales. Para que el Partido Socialista pueda recoger y trasladarlas para un objetivo que debemos de compartir. Que es garantizar el sistema público de pensiones, porque es parte del futuro de nuestro país. Es una parte central del futuro de todos los españoles. Gracias. Gracias, Toni. Y ahora vamos con las reglas de juego que hemos marcado antes. Si os parece, vamos a ir por bloques. Si pediría a los compañeros que en un minuto, si puede ser menos, mejor, hagan la exposición o la pregunta que quieran. Agruparemos dos, tres preguntas y Toni las contestará. Igual empezamos aquí por el frente. Venga, a lío. Venga. Carlos, sí, sí. A ver. Bueno, yo es la primera vez que hablo aquí en tanta gente. Está bien. Pero bueno, voy a empezar haciendo lo más simple posible. Empezando por último, que es lo que más me acuerdo. Del tema de incluir el tema de pensiones en la Constitución. Según el artículo 50 de la Constitución, no hace falta modificar para nada la Constitución. Si queréis, lo leo, pero yo creo que lo podéis leer cada cual. Garantizan las pensiones a la tercera edad. Incluso, a partir de los familiares que tenga, se le garantiza los temas sociales como son la salud, todo esto. Lo podéis leer perfectamente. Otra cosa que quiero decir. En cuanto a las manifestaciones que hay ahora de jubilados por las ciudades, algunos, si queréis os puedo leer, porque tengo una pila de ellos, para leer. No quieren ver partidos políticos ni sindicatos en las manifestaciones. ¿Por qué es? Pues yo no sé. Vamos a tener un examen de conciencia. A ver dónde diablos estamos y cómo estamos. Yo estoy metido en una plataforma y espero que algunos me apoyen por ahí. Esto, otra cosa, desde el 2013, ya acabo, cuando Zapatero congeló las pensiones, le dimos la mayoría absoluta, las pensiones, perdón, le dimos la mayoría absoluta al PP, hizo la que se le puso las narices con el 0,25% y ahora me explico yo. Voy a preguntar, y que me conteste alguien si tiene la cosa clara, ¿qué hizo el OJT y Comisiones Obreras? Salimos a la calle, cuando al Partido Socialista se le han hecho tres huelgas generales, ese señor nos ha robado un billón, un billón, que se dice con B, de euros, un billón y más, un millón trescientos mil euros. ¿Qué hemos hecho? Sindicalmente, la acción del sindicato, ¿dónde está? Pero a mí me daría vergüenza hablar del sindicato nuestro cuando no hemos salido a la calle y tenemos en la calle una cantidad de gente que está pasando hambre. Carlos, vamos a ser generosos y solidarios. Está pasando hambre, Toni. Venga, muchas gracias, yo creo que está perfectamente entendida la pregunta. ¿Alguien más por aquí? Venga. Apa, buenas, a ver. Me da la sensación que hemos comprado un poquitín el mensaje de la derecha. Da la sensación que el déficit de las pensiones es estructural. Sin embargo, hace apenas diez años teníamos superávit. ¿Coyuntural o estructural? Muy bien, perfecto. Más claro agua. ¿Alguien más por aquí? Venga, pues vamos a contestar este bloque, si te parece. Bueno, lo primero que ha planteado Carlos, completamente de acuerdo. Nosotros estamos convencidos que darle naturaleza constitucional a las pensiones no tenía que ser un grave problema. Es decir, sería dentro de los aspectos de la reforma constitucional en el que más, es decir, uno de ellos, junto con el de la unidad y la soberanía de los pueblos de España, más debería de generar consenso. Pero, bueno, habrá que retratarse, ¿no? Puede pasar, como le decía Inés Arrimadas, la dirigente de Ciudadanos, a unos compañeros y compañeras que fueron a hablarle de la huelga del 8 de marzo, de la huelga feminista del 8 de marzo y dijo, no, no, eso va contra el capitalismo. Eso lo ha contestado Inés Arrimadas. Es decir, puede pasar esto, que esto que se nos representa fácil toque hueso, porque, claro, afecta las bases de las pensiones privadas. Nadie se nos escapa. Si constitucionalizamos un derecho, no hay posibilidad de trasladar del sistema público al privado, que es lo que se pretende. Bueno, de manera muy rápida, yo creo que estamos ante una etapa de la historia que muchas veces parece que la hayamos vivido ya. O sea, siempre cíclicamente hay movimientos que aparentemente son espontáneos que renuncian, que no es mentira, no renuncian a nada, sino que lo que quieren es combatir a las organizaciones de los trabajadores, los sindicatos, y combatir a los partidos de izquierda, fundamentalmente al Partido Socialista, al que tiene posibilidad de gobernar. O sea, que detrás de estas plataformas siempre está, esto no es nuevo, esto ocurrió en la transición. Yo recuerdo en asambleas que no eran tan amables como esta, en la que había gente que había y decía, los de los partidos, los de los sindicatos, no, no, aquí el soberano es la asamblea. Nos van a hablar a nosotros de asambleas en ese terreno. Luego aquí están los dirigentes de los sindicatos, no veáis en mí, yo evidentemente he estado orgulloso de mi trayectoria sindical, hoy no la desarrollo, pero sí que tengo que tomar posición. Los sindicatos le han hecho al Partido Popular una huelga el 29 de marzo del 12 y otra el 14 de noviembre. Si nos ponemos a contar las movilizaciones, no tengo dedos ni entre los pies ni entre las manos, he hecho múltiples movilizaciones. Hemos planteado demandas ante la Organización Internacional del Trabajo, sigo diciendo lo que hemos planteado, han planteado, disculpad, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Unión Europea. Son hechos los sindicatos españoles. ¿Para qué eso no se trasciende? Recientemente ha habido una condena a España, obviamente con un tema que yo he hablado aquí, con el de las horas extraordinarias. Lo hemos llevado con el recorte de los empleados públicos. Podría continuar. Yo creo que vale la pena que valoremos el papel de los sindicatos. En España los sindicatos han sufrido una campaña de criminalización. Y desde la izquierda tenemos claro, nuestro 39 de Congreso Federal lo define, los sindicatos de clase, la Unión General de Trabajo y la Comisión de Veras, son nuestros aliados estratégicos. Yo digo más, no habrá posibilidad de que los socialistas lleguemos a gobernar si los sindicatos de clase no están con nosotros. Aquel que piense que sin los sindicatos se puede gobernar, desde la independencia que tienen los sindicatos y la independencia de la acción política. Pero es que, pensémoslo. Es decir, es que la esfera, el ámbito progresista, históricamente se ha desarrollado en el ámbito sindical y en el ámbito político. Yo por eso, no es que rompa una lanza, es que creo que tenemos que hacer todos un proceso de pedagogía. Evidentemente, hay muchas críticas hacia el partido y hacia los sindicatos, pero no hay que reproducir la crítica que la derechona, que la caverna quiere lanzarse de los sindicatos. Concluyo, los sindicatos han hecho muchísimas cosas. Paso a déficit estructural o déficit coyuntural. Bueno, yo creo que es un déficit coyuntural. La explicación que he dado iba en ese sentido, que sobre todo cuando os he intentado describir el núcleo de actuación, son 10.000 millones, sobre ese el que hay que actuar. ¿Dónde está el diferencial estructural? Lo veremos. Lo veremos, porque nosotros concurren dos circunstancias. Una, la mala gestión que ha hecho el gobierno del Partido Popular. El Partido Popular ha hecho una mala gestión de la seguridad social. Lo voy a abundar, pero está ahí. Es decir, es que lo ha hecho mal. Y la otra es que la política de empleo que ha llevado, que su única obsesión era, vamos, si lo dijo de Guindos, ¿os recordáis cuando de Guindos le dice al que eras presidente de la Comisión Europea, le dice, vamos a hacer una reforma laboral que te va a gustar mucho? Es muy agresiva. Vamos a tocar la negociación colectiva y vamos a reducir las indemnizaciones por despido. Eso es lo que pretendían y es lo que han hecho. Producir una devaluación salarial de este país. Los 40.000 millones que faltan en las rentas del trabajo no es un problema climático, que ha habido un proceso de evaporación, es que ha habido una acción política de trasladar renta del trabajo a rentas empresariales del capital. Por lo tanto, es coyuntural. Yo estoy convencido que con los socialistas en el gobierno eso lo vamos a corregir. Pero claro, hasta que lo corrijamos, fíjate si es coyuntural, que no hablamos de un impuesto permanente. Hablamos de impuestos extraordinarios a discutir año a año en función de las necesidades de la seguridad social. Eso no lo había puntualizado antes. Completamente, ¿de acuerdo? Es coyuntural. Pero si no se pone remedio, no es que va a ser estructural, sino que se va a cronificar. Va a ser peor. Se va a cronificar. Va a entrar en la columna vertebral del sistema de pensiones y a partir de ahí lo tendremos muy mal. Esto no es tampoco una cuestión fortuita. Fortuita es que la voluntad del gobierno y de ciudadanos es esa. Si no, mirad cómo hacen los presupuestos generales del Estado del 17. Para pactar, rebajan 2.000 millones y es el compromiso que tienen ahora para este año en el presupuesto general del Estado, rebajar 2.000 millones. Como dicen en Castilla, sorber y soplar es imposible. Te atragantas. No es posible sostener el sistema público de pensiones y rebajar impuestos. Muy bien. Vamos a ver ahora por este bloque. Venga, adelante. Un minuto, ¿eh? Vamos a hacerlo ágil para que pueda hablar todo el mundo. Gracias. Hablabas de un impuesto á la banca, que serían las transacciones, la de impuesto de sociedades, para que no iría al cliente, vamos a decir, de la banca. Pero lo que no se habla nada es del perdón á la banca de 60.000 millones, porque todo eso que ya no se va a recuperar, de eso no se habla. ¿Y por qué no se habla? ¿Y por qué también en la cuestión de para recuperar y demás, en la cuestión de la reforma laboral, que sería uno de los puntos, ¿por qué no se hace, por ejemplo, inspecciones de trabajo, pero que salgan ofertas? Porque hay muy pocos inspectores de trabajo, porque el trabajador, bastante desgracia, tiene de trabajar una hora para el empresario gratis, como en muchos sitios se está haciendo, y más. Y luego ya para terminar y demás, y esto, la cuestión, por ejemplo, del fraude fiscal, y la economía sumergida, y demás, pero son cosas que ya llevamos años y años y años diciendo, y no se toma ninguna medida. Gracias. Muy bien. Gracias, Luis Mari. Compañero. Vamos a ver. Tony, yo te conozco hace muchos años, por lo tanto, sé, sabes, de qué pecogeamos todos a la hora de reivindicar cosas. Vamos a ver. A través de la Unión de Jubilados y Pensionistas, creo que os han mandado bastante información ya al partido para que lo presentéis a los diputados que tenemos en Madrid. Pero veo que habéis hecho muy pocas cosas, o por lo menos eso es lo que queremos y vemos entre los jubilados. Y te digo a nivel estatal, no solamente aquí. se os ha mandado ya bastante documentación para que hagáis hincapié en el Congreso de los Diputados. Y la gente me pregunta, yo que estoy en la calle todos los días y que tengo mucho roce con los jubilados, me dicen qué hace el Partido Socialista con el 0,25% que nos están aplicando desde el año 2012. ¿Qué es lo que hace el partido? El partido tenía que lanzarse a la calle y hacer campañas para que se nos oiga y se nos vea. Como bien ha dicho el compañero, a los partidos políticos en las reuniones que están ahora haciendo no somos bien acogidos, no solamente al partido, sino también a los sindicatos. Pero eso no quiere decir que nosotros no vamos a estar allí. Nosotros vamos a estar allí. Y de hecho estamos. Es más, vamos a hacer una serie de movilizaciones que estamos planteándonos ya con comisiones obreras, por cierto, que son muy receptivos a la hora también de ir acompañados. Ellos hacen la guerra muchas veces por su cuenta, pero ahora parece que va a haber un acuerdo con ellos y vamos a hacer una campaña para movilizar a todos los jubilados de España. Por lo tanto, yo pido al partido que se implique porque, como te decía antes, se ha implicado para mí, se ha implicado muy poco y eso trasladarlo a nuestro secretario general. Muchas gracias. Santi. Sí, una cosita de que está claro que todo lo público está... Está claro que todo lo público está criminalizado, desde hace un tiempo esta parte. está claro de que las diferencias entre comunidades autónomas son... ...en muchas materias, en ETA también, y está claro que hoy día se habla más de limosna que de derecho. Eso está todo claro. Pero lo que yo me tengo claro es que estamos dispuestos a dar todos y cada uno de nosotros para enfrentarnos a ese problema. Y yo espero, Toni, que me des algo de... como diría un cristiano que no lo soy pero bueno, pero perfecto totalmente, algo de esperanza para el futuro de las herramientas que tenemos tanto locales como provinciales como autonómicas como federales o europeas o internacionales para podernos enfrentar a esto, porque a esto no nos podemos enfrentar con un sacho y una capicota. Tenemos que enfrentar con algo coherente y serio. Y nuestra seriedad siempre ha estado mantenida a partir de la coherencia de nuestras organizaciones y de nuestros hombres. Y eso nos está faltando. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que vamos a responder estas tres. Espera, ¿respondemos estas tres y entramos en otro par de ellas? Venga, va. Vale. El tema del rescate de la banca vamos, no sé si no lo oís, nosotros no paramos de hablar, no paramos de decir que el Estado ha transferido 77.000 millones a la banca, en el mejor de los casos se recuperarán 19.000 y que eso no es posible. Y eso es uno de los elementos que justifican este impuesto extraordinario a la banca. Eso es uno de los elementos. Es decir, bueno, todo el mundo tenemos en la cabeza aquella rueda de prensa de julio del 2012 donde Rajoy y De Guindo salieron diciendo no sé qué historias para decir que no había rescate. El rescate como el copón de la baraja y que un rescate que va a terminar en los bolsillos de la banca privada. Nosotros hemos planteado más, el 39 Congreso Federal plantea que las entidades nacionalizadas, fijaos qué cosa animativa, el PP ha nacionalizado bancos, era una oportunidad de dotarnos de una banca pública. Algo que puede sonar, es decir, joder, este no se ha adaptado una al partido. Oiga, pues resulta que la banca pública en Alemania no es que la tienen una, tienen tantos como la Under Eye. Y luego, cajas de ahorros siguen habiendo en todas las grandes ciudades. Es más, cuando uno va a trabajar, ahora como todos tenemos familiares, chicos y chicas que han tenido que emigrar, nos lo cuentan. Dice, oiga, me dice a mí, cuando fui a trabajar, lo primero que me dijo la empresa que fuera a sacarme una cuenta en la caja de ahorros, porque es donde le pagan. Por lo tanto, no solamente nos hemos olvidado, nos hemos olvidado que está ahí presente. Luego, el tema de la inspección de trabajo. El tema de la inspección de trabajo, yo creo que vale la pena recordar que nosotros hacemos cosas y resulta que las olvidamos. en la legislatura 2004-2008 hubo un acuerdo del gobierno de José López Zapatero con las organizaciones sindicales y también los empresarios, aunque parezca paradójico, que era elevar el número de inspectores a 2.000. Diréis, eso es poco. Bueno, pues ahora no llegan a 1.500. Ahora no llegan a 1.500. Nosotros, ¿qué planteamos? A parte del acuerdo de pensiones, la pasada semana Pedro Sánchez presentó un plan de choque contra la precariedad laboral. El plan de choque contra la precariedad laboral, uno de los temas es reforzar el cuerpo de inspectores y el cuerpo de subinspectores al conjunto de la inspección de trabajo. Por lo tanto, ¿qué objetivo? Como mínimo alcanzar aquellos 2.000. Partiendo de que eso cuesta, porque cuando tú has desmontado cuesta más, porque no convocas una oposición y te vienen y metes 500. Hay una escuela de formación, hay un proceso que tardas más de dos años en formar a un inspector. Ese es el objetivo. El otro que he comentado antes es que hay que revisar la ley de sanciones e infracciones. ¿Sabéis que aquí en este país para una empresa es más barato pagar 600 euros por hacer horas extras ilegales que cotizar a la Seguridad Social? Si no me pillan no cotizo. Las multas son 600 euros y cotizo con el recargo del 10%. ¿Y qué os diré por el encadenamiento de contratos? Tres cuartas de lo mismo. Por lo tanto, hay que aumentar las sanciones en ese terreno. Bueno, sí, tiene razón. Es decir, la economía sumergida es un tema recurrente. Alguna cosa se ha hecho con la economía sumergida donde se ha querido y ha habido voluntad política. Nosotros queremos meterle mano. Siendo consciente que es un tema complejo. Economía sumergida no hay en España solo. Hay en Alemania, en Bélgica. Al lado de la Comisión Europea yo he visto la economía sumergida. ¿Cómo venían los autobuses polacos antes de la crisis a llevar albañiles a las obras? Eso en el propio Bruselas. Es complicado pero hay que ponerle hay que poner voluntad. Yo vengo de una tierra donde hicimos cosas. Con el gobierno socialista de Joan Lerma hicimos un pacto contra la economía sumergida y conseguíamos aflorar en el calzado. Eso es muy complicado. O sea, llegar a un sitio que la gente tiene la costumbre de trabajar en casa. O sea, cuando uno se casa te enseñan la habitación de matrimonio, la habitación para algo que venga, para los niños y la habitación de aparar. Se llama la habitación de aparar es donde las mujeres cosen los zapatos. O sea, que está culturalmente hicimos cosas y se pudieron hacer. Cuando no se hacen cosas si decimos que las cosas están ahí de toda la vida. En algo nos caracterizamos los socialistas que es la voluntad de transformar y de desarrollar elementos que mejoren las condiciones de vida y trabajo y sobre todo un elemento central que es nuestro principio, el de la justicia en la justicia social y eso es lo que pretendemos. Bueno, ¿qué está haciendo el Partido Socialista? Bueno, yo no sé si tenemos un problema de que no somos capaces de que todo lo que se hace se traslade. El grupo parlamentario socialista en el Senado, el grupo parlamentario en el Congreso de Diputados, no más lejos de ahora, de primeros de mes, han sacado un informe de gestión. yo me voy a ceñir un poco en lo que más me atañe en materia de empleo y seguridad social. Bueno, ¿qué ha hecho la compañera portavoz en el pacto de Toledo en el Congreso de Diputados, la compañera Merced Perea? ¿Os podía cansar? Concretamente, ha presentado una proposición de ley en el mes de noviembre para que el gobierno derrogue el índice de revalorización de las pensiones el 0,25, la burla del 0,25 y que aplique el índice en base al IPC, en base a la evolución de los precios. Eso está, está registrado, se ha debatido. Por cierto, no prosperó porque ciudadanos apoyó al PP, claro, es decir, pero tenemos que, estas cosas las tenemos que difundir. Yo, la semana pasada, tuvimos una reunión de secretarías de empleo y de seguridad social, lo hicimos conjuntamente, la compañera responsable de seguridad social y pacto de Toledo, Valerio y yo, y hemos detectado lo que tú dices, ¿qué vamos a hacer? Enviar todas estas cosas, pero es importante, es decir, yo creo que es importante, eso remite a una labor que tiene que hacer el partido, los parlamentarios, reunirse periódicamente, explicar, porque es que lo hemos hecho, es decir, tú me conoces, si no lo hubiéramos hecho, yo sería el primero que diría, oye, pues no lo hemos hecho, mal hecho, pero no es que este caso sea hecho, lo que está mal es que no llegamos donde tenemos que llegar. Campaña en la calle, hombre, yo creo que lo que estamos haciendo es campaña en la calle, estamos haciendo, es dirigirnos a la ciudadanía, dirigirnos a la militancia y nosotros evidentemente, ¿qué mensaje lanzamos? Que hay que movilizar, y hay que movilizarse, y hay que movilizarse, y hay que movilizarse con una perspectiva, hay que movilizarse en la calle, pero hay que movilizarse para el cambio político, por eso, aquellos que no quieren ni sindicatos de clase, ni partidos, habrá que preguntar qué intereses defienden, porque si en España no hay un cambio político, evidentemente, el sistema público de pensiones no se va a solucionar, ni se va a arreglar, y el índice de revalorización de las pensiones, pues, oiga, veremos qué pasa, de momento, os lo he dicho, 3,5 de pérdida, y una expectativa que no la digo yo, no la dice el Partido Socialista, la ha dicho el Banco de España, del 9,5, el 10% de aquí a 10 años, vamos, a 6 años por delante en ese terreno. Decía el compañero que lo público está criminalizado, sí, porque es una oportunidad de negocio, y hoy en día estamos viendo grandes lobbies que pagan libros, pagan informes, contratan a consultorías, para vender el gran, no sé, el gran misterio que tiene para la gestión pública, el que se haga a través de instrumentos privados. Yo creo que esto es un tema que hay que tener claro, la defensa de lo público es una señal de identidad de los socialistas, esto es una señal de identidad de los socialistas, ¿por qué? Porque a través de lo privado es el mayor foco de corrupción que hay. Cuando nos encontramos un problema de corrupción, automáticamente al lado ha habido un proceso de privatización o ha habido un proceso de concurso para privatizar, es que se cuadra, es decir, hay un magnífico novelista que yo admiro mucho, falleció yo, falleció ya, Rafael Chirves, algunos lo habéis oído hablar, tiene una obra que se hizo serie de televisión que se llama El Crematorio que es precisamente sobre este aspecto, es decir, sobre la corrupción por una parte vinculada al urbanismo, a la burbuja inmobiliaria y la otra directamente vinculada a los procesos de privatización, los famosos casos de la basura en Alicante, los temas famosos de Madrid, de toda la gente de esta Granados y compañía. Y luego hay que hablar planteabas más de derechos. Yo creo que nosotros no es que no hablemos suficiente, tenemos que evidentemente coincidir, hay que hablar más, pero hay que poner cara y rostro a los derechos. Sobre todo tenemos un tema que es fundamental, que hay que vincular los intereses del conjunto de la ciudadanía, es decir, yo me alegra de ver caras jóvenes, hay jóvenes aquí, pero hay pocos, es decir, uno de los temas fundamentales es que si queremos tener futuro tenemos que vincular a los jóvenes, es decir, no hay futuro la esperanza que tú decías sin la juventud, eso es el aspecto central, es decir, o nosotros hacemos, hoy leía una noticia que me ha llamado la atención, y podéis decir, joder, ¿qué está contando Toni? Hoy, leyendo para acá, leía una noticia que es que en Argentina hay un grupo de personas mayores que son relatores de los sufrimientos, el terror que sufrieron en los campos de concentración nazis, y forman a gente joven para que no se pierda la memoria, eso es el futuro nuestro y esa es la esperanza, o nosotros formamos a nuestros jóvenes, o nosotros les trasladamos los valores, los principios que tenemos los socialistas, les hacemos ver que la lucha por la libertad, que la lucha por la igualdad, que la lucha por la justicia, este partido que va a cumplir 138 años ya, sigue siendo la herramienta para poder transformar, esa es la esperanza, es decir, ¿la esperanza cuál es? Oiga, que nosotros seamos capaces de hacer entender que hoy en día el Partido Socialista es una herramienta útil para los jóvenes y hay que reconocer que los jóvenes nos han repudiado, estaban indignados, hay que reconocer las cosas como son, pero tenemos que examinar las causas, estamos haciendo, pero a todos los niveles y intentar buscar fórmulas para eso. El otro aspecto que es fundamental, no me voy a cansar de decirlo, es decir, lo importante para nosotros es tener capacidad de organización, yo soy lo primero que me enseñaron, es decir, un socialista, una persona vinculada al movimiento obrero que no tenga capacidad de organizar, de persuadir, de convencer, ese es el futuro, si no tenemos eso, no tenemos futuro, eso tan, que suena tan extraño que hoy en día nos utiliza, que utilizábamos cuando luchábamos contra Franco, que era el proselitismo, el futuro nuestro pasa porque hagamos proselitismo, claro, el proselitismo hoy en día es diferente, antes íbamos a la parroquia, hoy en día el proselitismo lo podemos hacer hasta por las redes sociales, que se hace por redes sociales, se puede hacer por internet, ese es el futuro real. Vamos con alguna pregunta que haya por aquí detrás, un par de ellas. Vamos a ello, Tamara, vamos a ver, venga, compañeros, por aquí, llega, ¿no? Vale, gracias. Venga, Sagrario. Hola, buenas tardes, Toni, te voy a preguntar una cosa que viene de lejos, de cuando yo estaba en el sindicato hace ya un piond de años, se está volviendo a hablar otra vez, está, no sé si es el gobierno que te lo ha sacado, son los sindicatos, no te lo puedo asegurar, yo lo he leído y es una cosa que a mí me preocupa de verdad hace mucho tiempo. Ahora se está empezando a hablar de que se va a volver otra vez a la hora de pagar las pensiones a, o sea, a ver si te lo explico bien, a, en lugar de hacerlo sobre los últimos 15 años, hacerlo sobre toda la vida laboral. Y entonces yo lo que te quiero preguntar es lo siguiente, porque a mí todos los compañeros me decían que esto perjudicaba, yo creo que eso no puede perjudicar sobre todo a ciertas personas que por ejemplo en su vida laboral al final se han tenido que marchar al paro y se han quedado sin pensión, prácticamente sin pensión o les han rebajado muchísimo dinero. Yo así, yo mi lucha ya era eso en el sindicato, ya lo comentaba con compañeros. Quería que me aclararas si verdaderamente beneficia o perjudica. Y luego también qué posición tiene el partido en cuanto a esto. Muy bien. Es decir, que paguen las pensiones sobre toda la vida laboral, sobre la cotiza. Sagrario, muchas gracias. Bueno, el primer compañero que ha intervenido nos recordaba que el artículo 150 nos garantiza las pensiones. El problema que tenemos es el artículo 135.3 que recordar que es, que dice que o pagamos la deuda o no se gastan nada más, ni pensiones, ni sanidad, ni educación. Eso también nos deja muy mal a la hora de financiar las pensiones con impuestos, porque si ese artículo sigue vigente nos damos por jodidos. Entonces, la pregunta es qué posibilidades reales hay de modificar la Constitución con el PP y con la legislación actual. Más claro agua. ¿Alguna más? Sí, venga, compañero, vamos. Por alusiones de joven. Te toca. Yo quería decir a la compañera que precisamente la reforma de las pensiones que has planteado tú beneficia a la gente que ha trabajado igual desde los 20 años que ahora tiene 50 y se ha quedado en paro. A esa gente seguramente le beneficie. Pero a mí, por ejemplo, que seguramente estaré trabajando 20 años de mierda, pues será los que nos jodan en el futuro, al final. O sea, es un plan del gobierno para bajar las pensiones en el futuro y que se paguen pensiones de mierda directamente. Luego, yo le quería comentar a Toni que qué propuestas tiene el partido para emplear a los jóvenes porque como bien se ha dicho aquí, el problema de las pensiones pasa porque haya empleados que tengan buenas cotizaciones y buenos salarios. O sea, empleos dignos y de calidad. Si no hay empleos dignos y de calidad no se pueden pagar las pensiones, eso es así. Y los jóvenes en el futuro no tendremos pensión digna. Por tanto, yo quiero saber qué plantea el Partido Socialista en ese aspecto. Me gusta que se hable ya de nacionalizar la banca, por ejemplo, y que nos quitemos ya de tanta palabrería de que el empresario es el que crea trabajo porque el empresario es el que crea trabajo de mierda para enriquecerse cada vez más. Simplemente. Y luego, otra tercera cuestión ya breve. Sí, pero breve, breve, que si no nos quedamos aquí a dormir. Venga. Vista la preocupación de mucha gente ante qué puede hacer el Partido Socialista o cuál es la esperanza, yo me pregunto qué va a hacer el Partido Socialista hasta el 2020 que pretendemos gobernar. qué tiene pensado hacer el Partido Socialista porque hacer proyectos de ley y que te los tumben sirve, yo creo que de poco o por lo menos a ojos de la gente de percepción de la gente sirve de muy poco. Venga, perfectamente entendido que hay una compañera y luego me han pedido un par de ellas por aquí pero vamos a terminar con esta compañera y respondemos. ¿Me parece? Venga. Vale, perfecto. Yo vengo representando a las viudas. Nosotras somos las olvidadas, las invisibles, no existimos, o sea, las viudas no estamos, pero es que no estamos ni para los partidos políticos. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista para que nosotros le podamos votar? O sea, somos un montón de viudas pero no estamos en nada. Nos han subido ahora las pensiones menos de dos euros. Tengo aquí unos datos es una vergüenza, pero tengo datos del 2016 y del 2017 tengo aquí apuntado en el 2016 para mayores de 65 años las pensiones mínimas eran 637,70 para el 2017 para el 2016 636,10 en un año subieron unos 60 para menores de 60 482,90 en el 2017 481,60 en el 2016 subieron 1,30 la máxima son 2.573,70 en el 2017 2.567 con 28 en el 2016 6,42 pero es que entre la máxima y la mínima hay una diferencia de 1.936 las viudas estamos sacando a la familia y saliendo adelante con menos de 700 euros cuando dicen que no hay pérdida de poder adquisitivo yo me quedé viuda hace 30 años la pequeña tenía 7 años tenía 4 hijos en febrero cuando me subieron la subida me dicen mi hijo mamá me subes la paga y le dije me has jodido la economía porque si a cada uno de vosotros os doy 1 euro más de paga yo ya se me ha ido la subida ahí pero es que llegó septiembre y fui a comprar los libros y a comprar el material escolar y la subida de todo el año y más se me fue en el material escolar de los niños y como comemos como vivimos y como salimos adelante y no hay partido que nos coja por ningún lado que nos haga nada es que no hay ningún partido yo digo una vez lo dije y no me pedís nadie dije que no me gustaba la política y menos los políticos y es que sigo pensando lo mismo no hay ningún político que me saque de esa conclusión bueno vamos a ver si lo intentamos ahora gracias vamos espera vamos a venga yo creo que contestas si quedan otras dos no 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 espera conteste ahora y luego hacemos las dos de manera rápida Sagrario el compañero te ha contestado vamos a ver el calcular el conjunto de la vida laboral que ya fue una propuesta si recordáis y que en este caso producía un efecto que es que beneficia a un grupo de personas que tengan una vida laboral muy larga y descendente descendente así de claro a esas personas les beneficia que planteamos nosotros los socialistas que sea con carácter voluntario que sea con carácter voluntario no se puede imponer a todo el mundo porque yo antes os he puesto un ejemplo compañero lo ha explicado mejor que yo en el caso de los jóvenes en un futuro si yo tardo más a incorporarme a la a la vida laboral no voy a tener los periodos de carencia en ese terreno ¿qué hicimos en el acuerdo del 2011? que eso hay que explicarlo en el 2022 el periodo de cálculo pasa a 25 años hemos subido de 15 a 25 expliquemos bien las cosas porque la señora ministra de empleo se sacó de la chistera en una entrevista de media hora al final en 24 horas sacó ese tema ¿para qué? es una cortina de humo es un globo sonda eso no lo han presentado en el pacto de Toledo nosotros lo que planteamos es que oiga estamos dispuestos a debatir pero con carácter voluntario y hay un problema serio que he dicho también las personas que han sido expulsadas del mercado de trabajo con la crisis económica en España que no han conseguido volver pues lo he dicho al principio hay un millón trescientas mil personas menos trabajando que las que había en el 2007 esas personas ¿qué años van a coger? ¿qué cinco? si tienen en el mejor de los casos han agotado los 24 meses de la contributiva del desempleo algunos han cogido el subsidio pero muchos no porque ¿qué hizo el Partido Popular? suprimir el subsidio de mayores de 52 llevarlo a los 55 ¿qué hizo? nosotros planteamos y dimos como solución que se cotizaba al 125% del salario mínimo y el Partido Popular lo suprimió es decir que trampas las justas trampas las justas es decir si habla de mejorar de atender a las personas expulsadas tenemos que hacer bastante más cosas que esas y luego hay un problema general ¿cómo se puede hablar del periodo si yo tengo una miseria de revalorización del 0,25? es decir que usted me quiere engañar diciendo que va a mejorar a la gente con el conjunto del periodo y va a seguir manteniendo el IPC fuera o sea solamente el 0,25 eso no es posible eso es lo que decimos nosotros es decir aquí no podemos seguir ir detrás de un señuelo del Partido Popular que ha querido presentar yo creo que te te contesto claramente es decir puede beneficiar a un grupo concreto pero aquí hay que buscar que beneficie a todos porque ese grupo concreto tampoco lo beneficiaría si se mantiene insisto aunque sea repetitivo si se mantiene el que no se devaloriza con el IPC esas personas perderían también hay cálculos ya he dicho hasta el 2022 hay cálculos ya hasta el 2030 y ya no son un 10% ya empiezan a picar empiezan a ser un 20 o 25% ¿cuánto puedo suponer la mejora del periodo de cálculo? en el mejor de los casos un 5 o 10% en el mejor de los casos que no llega más el factor que ha dicho el compañero para los jóvenes bueno yo creo que hay un tema que hay que tener claro es decir ¿por qué queremos constitucionalizar el derecho? porque si las pensiones están en el 150 pero eso no está constitucionalizado es decir aquí lo he explicado es decir verdad que no hace falta grandes cosas y luego yo coincido contigo el 135 está ahí es que cuanto mejore la economía más resulta que es que es para pagar la deuda y tenemos un billón de deuda estamos rozando el 100% del producto interior bruto ¿y qué nos creemos? ¿que nos van a dejar? ahora están dejando el PP el día que gobernemos nosotros nos van a crujir diciendo que hay que atender la deuda va a estar Europa va a estar el fondo monetario encima por lo tanto aquí hay que cambiar las prioridades es decir con el 135 no se pueden hacer políticas sociales es un tema que hay que resolver correlación de fuerzas complicada siendo conscientes que nosotros siempre estamos acostumbrados a ir contra corriente a ir contra el viento de cara pero está complicada está complicada es decir la reforma constitucional es necesaria pero evidentemente tenemos un partido que da la legislatura por muerta pero no quiere disolver la cámara y otro partido que ahora que parece que apunta en la guerra en la guerra que tiene la derecha entre ciudadanos y el PP que tampoco está por estos temas están por por su película por vender una España única y uniformada o sea no por resolver los problemas de las personas como sería este tipo de cuestiones de las pensiones el tema que ha planteado el compañero sobre los jóvenes no voy a robaros tiempo dentro de los 10 acuerdos del país hay uno que se llama el plan de rescate joven que lo coordina el secretario general de las juventudes socialistas no sé si lo conoce eso Maranguita hacia dónde se orienta tres vectores fundamentales uno empleo con derechos para los jóvenes no es posible que los jóvenes la manera de acceder al empleo sea a través de la precariedad la precariedad cuando entran por el mercado regular legalizado la mayoría de veces entran por la puerta de atrás por prácticas no laborales por becarios etcétera etcétera primera tema hay una propuesta que los socialistas defendemos que coincide con los sindicatos que es hacer un gran acuerdo de rejuvenecimiento de plantillas en España hay que rejuvenecer las plantillas de las empresas y tiene que haber una transmisión de conocimiento entre los trabajadores veteranos y los trabajadores jóvenes que es recuperar una figura que tampoco ha funcionado mucho por lo tanto no es volver al pasado que es el contrato de relevo sería hacer un gran acuerdo no es decir oiga pongamos el contrato de relevo el contrato de relevo en la época más gloriosa no ha supuesto 100.000 contratos al año se puede hacer hay países que lo han hecho Holanda lo hizo en su momento es un gran acuerdo nacional nosotros estamos dispuestos a hacerlo otra cuestión desarrollar políticas de retorno ¿dónde están las políticas de retorno de los jóvenes fundamentalmente? por dos vías una por empleo de calidad y salarios es decir mientras los salarios en España sean los que sean los jóvenes no vienen cuando les preguntan oye ¿qué vas a volver? dice oye yo para ir a ganar un titulado un doctor estoy hablando de gente de nivel 1200 1500 euros que es lo que se paga en España y la otra por la vía de la carrera profesional para los investigadores para los académicos etcétera lo habréis visto recientemente el centro de investigación de España el CSIC despedía a una doctora química después de 10 años de contratarla qué joven va a volver a España cuando ve eso yo no vuelvo me quedo donde estoy aunque me guste la tortilla española y el chorizo por decir eso o la chistorra o el bacalao al pilpil en ese terreno y luego qué otro factor a tener en cuenta de recuperar y desarrollar todas las políticas que los socialistas pusimos de emancipación de los jóvenes de la vivienda etcétera y tal no aprofundizo más eso es un plan me imagino que serán también propuestas a desarrollar en ese ámbito y luego lo que plantea la compañera yo coincido es decir yo creo que el tema de las viudas es un tema que hay que prestar una atención central uno de los temas que no se habla y yo porque pensaba que pensaba que iba a salir las preguntas y me era mal que tú lo has sacado es que pretende hacer el partido popular el gobierno actual con la viudedad ¿sabéis cuál era la operación? para reducir el déficit sacar del sistema contributivo la viudedad y la orfandad para eso hay que ir a Boston y hablar en inglés porque de hecho no se le ocurre a cualquiera que es coger el déficit y la seguridad social llevárselo a la propuesta general del Estado pero eso sí cambiándolo a la naturaleza de la prestación de viudedad ya no sería contributiva sería asistencial y por lo tanto los derechos sobre esa pensión pueden ser los que sí, sí pero esto es importante que lo sepamos que es que el partido popular lo que quiere es acabar con la pensión de viudedad ¿eh? decidimos ¿qué es lo que los socialistas hemos planteado? pues mira un tema que el partido popular ha incumplido lleva cinco años incumpliendo que nosotros planteamos en el 2011 que las pensiones de viudedad subieran del 52 al 60 ¿y qué ha hecho el partido popular en el gobierno? no aplicarlo este año ha subido un poquito ¿eh? luego vamos tiene previsto subir ¿por qué? ¿subirá? sí te voy a decir por qué porque vienen elecciones y el partido popular suele utilizar esa técnica pero no va a cumplir con el 60% empezando que lleva ya desde el 2012 incumpliéndolo en esa cuestión luego un tema que sí que quiero un poco tratar porque hay veces que se afirman las cosas y a mí me sabría mal haber estado aquí y no contribuir a aclarar los temas el partido socialista congeló las pensiones en el 2011 era pero ahora veréis que ahora veréis que congelación congeló la subida pero ese año pagó la revalorización del IPC cualquiera de vosotras lo comprobáis y si no es así me desmentéis subieron las pensiones con una congelación para el 12 para el 11 perdón pero se pagó con carácter retroactivo el IPC por lo cual subió un 1,9 esa es la congelación del partido socialista ¿qué otra cosa hizo el partido socialista? cualquiera que coja la evolución de las pensiones mínimas que son las que tú has citado las mínimas mayores de 75 años con cargo de cónyuge o sin cargo subieron del orden de 270 euros del 2004 al 2011 ¿cuánto han subido las del partido popular? lo has dicho tú lo has dicho tú es decir no han subido es decir y la otra el partido popular dice que subió un 1% en el 2012 el primer año de gobierno ¿verdad? pero no dice esto la verdad la oculta es que la inflación fue un 2,9 y como no aplicó la diferencia del 1,9 realmente lo que hizo fue rebajar las pensiones un 1,9 os quería contaros esto para que veamos las cosas claras oiga los socialistas sí se congelaron las pensiones pero subieron subieron las mínimas y subieron todas y luego ya lo otro lo he dicho desde el 2013 hasta ahora las pensiones han rebajado un 3,5 más el 1,9 que ya he dicho y eso es lo que hay luego ya no voy a entrar en alguna reflexión de las que decís que respeto pero no comparto es decir la política es la única alternativa que hay en democracia para gobernarnos con justicia y con igualdad todas las historias de despreciar de desprestigiar la política solamente tiene una finalidad es que sigan mandando las élites económicas y las élites políticas eso ha ocurrido de ahora y de siempre esto no es un tema de hoy en día cuando no nos gustan los políticos tenemos que echar a los políticos pero no podemos renunciar a un derecho que es una conquista de la democracia que es la intervención de las personas en política y eso os invito oye que no os gusta lo que decimos determinados yo no me siento político aunque ahora ejerzo de político me cuesta pero bueno me intento poner en el papel decirnos que nos vayamos que venga otra gente pero nunca caigáis en el error de rechazar de atacar a la política aquellos que atacan la política yo siempre os lo he dicho antes también siempre les pregunto ¿y tú qué es lo que quieres? porque intervienes políticamente te manifiestas organizas movilizaciones algo querrás muy bien bueno las últimas preguntas que teníamos por aquí luego Raúl pues bueno venga hola nada más cuatro venga va venga vamos adelante yo vengo en representación de Nabusiak que es la asociación vizcaína de pensionistas y jubilados que por cierto nos habéis invitado a esta asamblea y quería aportar un par de cositas una que considero muy importante y que no se ha prácticamente comentado la primera es que el motivo de venir es el ver si apoyamos todos juntos las movilizaciones que está habiendo los lunes sin bandera que me parece muy importante que sean sin bandera porque por eso se está movilizando mucha gente y pensamos que estar en contacto con los sindicatos y los partidos políticos una asociación como la nuestra es apolítica el poder salir a la calle todos juntos pero sin que nadie lleve la voz cantante de esa protesta entonces queríamos tener un contacto con todos los partidos y sindicatos para ver si esto es posible acordar salir juntos pero sin que nadie dirija nosotros somos en Vizcaya solo en Vizcaya algo más de 50.000 asociados en 142 142 asociaciones de 122 municipios no me extiendo con otras provincias porque no tiene sentido pero en Vizcaya es así entonces ¿por qué queremos salir a la calle? para protestar y defender unas pensiones dignas eso es nuestro interés ningún otro y luego la comisión del pacto de Toledo aparte de los parlamentarios que forman parte de la comisión del pacto de Toledo están los sindicatos están las asociaciones empresariales las de autónomos y sociedades civiles pero ¿dónde están los 9 millones de pensionistas y jubilados que hay en este país? ¿qué representación tienen en el pacto de Toledo? ninguna se llama de vez en cuando al representante del consejo estatal de mayores se le consulta pero las consultas es lo que tienen que son solo consultas y luego puedes hacer con ellas lo que te parezca Muchas gracias a los representantes de la UCI Raúl No tenía muchas ganas de hablar pero bueno yo creo que como aquí pues me siento aludido en cierta manera yo coincido con el compañero con el último que ha hablado y con lo que ha planteado Toni a mí no me sobra nadie para reivindicar esto a mí sí que me preocupa que haya gente que no quiera ver a los partidos que no quiera ver en los sindicatos seguro que hemos cometido errores pero yo quiero decir nosotros llevamos bastante tiempo con el tema en concreto de la bandera de las pensiones de hecho hemos hecho unas marchas recientemente y llevamos haciendo bastantes movilizaciones con este tema yo no tengo ningún interés en liderar nada y que sepáis todas las asociaciones que queráis hacer cualquier tipo de movilizaciones que tenga que ver con esta subida que nosotros la calificamos ya sabéis una subida de mierda podéis contar con nosotros y sí que sí que decir algunas cosas porque bueno pensamos que en Euskadi vivimos aquí en un sistema de pensiones de Champion League y es lo que han planteado antes las viudas y que tiene que ver también con un tema que se ha planteado colateralmente que es el tema de la brecha de género también en las pensiones que tiene que ver con la carrera laboral que han tenido con una incorporación tarde con una incorporación mayoritariamente temporal con contratos a tiempo parcial y que gracias a algunas reivindicaciones que estamos haciendo y como ha dicho el compañero Tony denuncias ante los tribunales europeos porque estamos teniendo la suerte de que gracias a esos tribunales europeos estamos echando atrás muchas de las políticas planteadas por el Partido Popular pues bueno por ejemplo el tema de encadenamiento de contratos el tema de se va a modificar en un breve tiempo también el tema de las prestaciones por desempleo para los trabajadores a tiempo parcial trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial que no cotizan todos los días de la semana o sea yo creo que estamos haciendo cosas a mí lo que sí que me preocupa y es una denuncia que nosotros pues venimos haciendo es ese silenciamiento por parte de de todas las cadenas de televisión o sea vosotros veis algún debate que cuando se hable de pensiones o de alguna cosa pues va algún mayor nunca va nadie de los sindicatos porque bueno pues equivocadamente o no nosotros tenemos una representación muy importante porque todos los días hay elecciones sindicales y todos los días están votando las trabajadoras y las trabajadoras nosotros también tenemos nuestras organizaciones de mayores pero nunca veis ningún en ningún debate de esos veis a los sindicatos o sea veis a Revilla veis a Gais de Líbana veis a José Carlos Díez que es lo que se lleva ahora el de la pizarra y tal y que como ha dicho antes Tony todo el mundo tiene ideología porque antes se ha hablado del tema de las de las EPSV que aquí en Euskadi está muy de modas pero ¿quién puede meter dinero a las EPSV? el que gana 800 o 900 o 1000 euros o 1200 euros nunca va a aportar a ninguna EPSV ¿qué tenemos que decir los socialistas? pues que si no son EPSV ligadas a la negociación colectiva no tienen que tener ningún beneficio fiscal porque en estos momentos quienes están beneficiando de los beneficios fiscales de esos son los que más tienen y los que pueden aportar un dinero y luego hay un tema que yo creo que se le se le habrá pasado a Tony porque me consta que es una reivindicación no solo del Partido Socialista sino también en este caso de la UGT es el tema del destope de la cotización del grupo 1 sabéis que en estos momentos si ganas más de 45.000 euros no puedes aportar no puedes cotizar por más nosotros lo que estamos diciendo es que se destope el grupo 1 de cotización eso supondría en torno a 7.000 8.000 millones estamos hablando que solo en Euskadi más de 100.000 trabajadores podrían cotizar por encima de eso y no tendrían la tentación de tener que meter el dinero a las EPSV que claro es un dato que no se da la mayoría de los fondos de pensiones tienen resultados negativos en los últimos años entonces el único incentivo que tiene es el tema fiscal y para acabar a mí no me sobra nadie en esto nosotros no tenemos ninguna intención de liderar nada y podéis contar con nosotros para cualquier tipo de movilización pero sabéis dónde estamos en qué país estamos y seguro que alguno cuando le vayáis con ese tipo de reivindicaciones pues le pondrán la chapela dirán que esto tiene una solución vasca que no la tiene que hay que decir solo a la gente esto no tiene una solución vasca el sistema de pensiones en Euskadi tiene un déficit de más de 3.000 millones estamos hablando más del 30% del presupuesto de la comunidad autónoma vasca no le contemos milongas a la gente esto no tiene una solución vasca porque nosotros recaudamos muchísimo menos de lo que nos gastamos con lo cual no hay una solución vasca y luego pues lo que se ha dicho aquí yo para daros un dato nosotros en el año 2007 hicimos una campaña y Tony lo conoce que se titulaba ponte a mil ningún convenio por debajo de mil euros hoy en el 18 estamos haciendo la misma campaña esto es lo que ha traído la crisis una devaluación salarial que tiene también su repercusión en la recaudación pues claro si no hay más que hacer una pregunta si es que la mayoría de los casos la mayoría de los pensionistas que estáis aquí salvo las viudas ganaréis la mayoría más que vuestros hijos los que tengáis la suerte en una inmensa mayoría de haber trabajado en el sector industrial porque claro si nos hacemos la pregunta cuánto ganan nuestros hijos y cuánto ganan los pensionistas como decía Carlos Trevilla una vez en una reunión con delegados y tal y en este caso mayoritariamente pensionistas oye que levanten la mano los que cobran más que sus hijos pues la levantaban la mayoría entonces esto es lo que está pasando y luego lo que decía Tony al final esto lo tenemos que cambiar en la calle y votando no que llegue el día y todo nos vale para no ir yo no digo que haya que que votar al partido socialista pero que tampoco hagamos oídos no hagamos a ser posible va a ser que sí no hagamos oído a los cantos de sirena de algunos que no quieren hablar de estos temas muchas gracias Raúl Aitana y Domitilo y nada más vale venga va Aitana yo quería plantear tres cuestiones muy sencillas yo creo que para para incidir en la calidad de las pensiones hay que incidir en la calidad del empleo del trabajo y para ello pues tres cositas muy claras primero en cuanto a la temporalidad la temporalidad que tenemos es falsa es fraudulenta pero en un porcentaje altisísimo entonces además de la inspección que reformas legislativas están planteando posibilidad de que algunos temporales puedan ser absorbidos por la figura del fijo discontinuo no sé ampliarla o sea no sé alguna cosa habrá que hacer ahí en segundo lugar la derogación de las reformas laborales de 2012 en especial la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos que ha debilitado la negociación colectiva muchísimo en unión con la temporalidad de los trabajadores que cuando uno es temporal pues no se sindica porque da miedo y por último me gustaría plantear que igual ha llegado el momento de decir que no solo debemos subir los salarios sino también bajar las jornadas que igual ha llegado el momento de decir que 40 horas semanales en el siglo XXI pues no nos convence que igual debemos tener más tiempo libre y trabajar menos que si para mantener un país se necesitan X horas y no no hace falta que esté trabajando todo el mundo para cubrir esas horas pues igual hay que repartir las horas repartir el trabajo limitar la jornada máxima que se contrate más subiendo el salario evidentemente muy bien Aitana yo creo que ha quedado perfectamente claro le damos a Don Mitilo a Don Mitilo si breve voy a ser breve yo en todos los foros que estoy al final siempre pido el cómo y en este sentido yo pido aquí cómo se resume cómo se sintetiza todo este pensamiento esta reflexión y este análisis con un lenguaje asequible para llegar a las grandes masas divulgarlo a las grandes masas para que se traduzca después en una inquietud y una conciencia de clase para después que traduzca en votar nada más muy bien Don Mitilo oye si me permite si me permite Tony antes de si si pero hay que hacer como porque se ha planteado alguna cosa y yo tendría que decir algo porque ha llegado al ayuntamiento y se lo digo al representante en Agusia vosotros habéis presentado proposiciones en todos los plenos de los ayuntamientos vascos y se despejó el valor siempre aludiendo a algo que decía Raúl Alza el marco vasco para no apoyar en el fondo el fondo de la reivindicación vuestra que es nuestra por lo tanto a mi se me gustaría que se fuese justo porque yo cuando ayer salía del ayuntamiento de Bilbao y veía un grupo numerosísimo de personas que estaba reivindicando unas pensiones dignas son las reivindicaciones que yo he estado llevando al pleno del ayuntamiento de Bilbao y las que mis compañeros han llevado al conjunto de ayuntamientos vascos y no nos escudamos en un marco que no existe el actual lo ponemos encima de la mesa y lo digo además como militante del partido socialista y de la unión general de trabajadores nunca nos hemos escondido detrás de la responsabilidad que ostentamos y por eso quiero ponerlo de manifiesto porque es verdad cuando se habla en fin de otros discursos lo decía Toni de la política la política cuando es un instrumento valioso para cambiar las condiciones de vida de la gente es cuando uno se moja no cuando se escuda en no sé qué reivindicación para no mojarse y fijaros también voy a hacer un puntito de autocrítica yo creo que hay que generar un pacto intergeneracional en el que los abuelos trabajen por los derechos laborales de sus nietos la calidad del trabajo no sólo la cantidad sino la calidad que yo creo que es lo que perseguimos todos y los nietos salgan a defender las pensiones de sus abuelos por eso yo al 1 de mayo de vez en cuando solo soy muy crítico con mis hijos porque yo salgo 1 de mayo a defender sus derechos y lo que quiero es que esos jóvenes salgan conmigo a defender sus derechos y los de sus abuelos gracias Tony bueno yo de una manera rápida respeto lo que planteas pero yo creo que una gran conquista son las organizaciones los que hemos luchado y sabemos lo que era cuando en España era delito organizarse y movilizarse hoy en día ocultar a las organizaciones no lo comparto respeto pero no comparto eso no quiere decir instrumentalizar las movilizaciones ni a los pensionistas el partido socialista me costa que no quiere instrumentalizar a nadie soy militante he sido dirigente de la unión general de trabajadores nunca hemos instrumentalizado a nadie al contrario hemos impulsado movimientos unitarios pero los movimientos unitarios pasan ¿por qué se llaman unitarios? porque respetan la pluralidad que tienen las trabajadoras y tienen los trabajadores que tienen los activos y tienen los pasivos yo creo que haríamos todos bien en reflexionar en este tema porque ¿quién va a vinculizar las reivindicaciones? tendrán que ser las organizaciones sindicales o tendrán que ser los partidos políticos ya sea en la reivindicación social o ya sea en la iniciativa política es que si no lo que estamos es limitando nuestra actuación compañero lo he vivido lo citaba al principio aquí Euskadi fue un campo experimental de intentar que la fuerza que tenía el movimiento obrero en la transición que desapareciera podía poner ejemplos de luchas históricas en las que se intentó que las organizaciones sindicales no fueran las que lideraran los procesos yo como no puedo renunciar a mi historia estoy orgullosa de ella no tengo más más que comentarlo eso insisto movimientos unitarios completamente de acuerdo no instrumentalización política pero evidentemente no ocultemos la pluralidad las organizaciones porque si no nos arrepentemos pacto de Toledo ni la patronal ni los sindicatos ni las organizaciones de autónomas están en el pacto de Toledo el pacto de Toledo es una comisión del congreso de diputados legislativa no es de debate luego hay una comisión de seguridad social que es legislativa ¿a qué han ido allí los sindicatos la patronal los autónomos los expertos ha ido un catedrático de aquí de la universidad pública del país vasco aquí donde estamos un gran especialista de hacienda pública Zubiri ha ido una persona que fue el experto representando a los generos de trabajadores en en la reforma de pensiones y que se opuso Santo Ruesga podía continuar han ido también representantes de pensionistas de organizaciones de pensionistas donde intervienen la patronal y los sindicatos en el diálogo social lo he explicado por eso he dicho no hay pacto de Toledo que sea sólido que sea robusto si no está vinculado al diálogo social ¿por qué? no es un invento es que la constitución española en el artículo 7 confiere a las organizaciones empresariales y sindicales ese papel ese papel es que es la interlocución social en España está para las organizaciones que la constitución da relevancia que son la patronal y los sindicatos y evidentemente ¿dónde están los pensionistas? en las organizaciones sindicales eso no está reñido con que haya organizaciones asociaciones no está reñido de hecho yo sé que hay asociaciones o no Raúl del sindicato de pensionistas UGT tiene asociaciones de pensionistas tiene fundaciones comisiones tiene ¿para qué? para que se organicen mejor para que atiendan mejor sus necesidades pero quien vinculiza las reivindicaciones son las organizaciones sindicales sepamos utilizar las herramientas que tenemos en democracia porque los derechos en democracia no están eternos si no se utilizan si no se reivindican desaparecen no los roban no se arrebatan en ese terreno yo creo que la importancia de las pensiones en Euskadi está clara son 9.600.000 en todo el estado en Euskadi son 548.000 estamos hablando de un porcentaje altísimo de la población creo que vale la pena que todos rememos juntos que todos trabajemos juntos que todos nos movilizemos juntos pero tengamos claro qué objetivo queremos defender un sistema público de pensiones y defender a los actuales pensionistas y a los futuros pensionistas que los jóvenes lleguen a cobrar pensiones decía Raúl no es que me haya olvidado es decir es que no es un tema que creo que sea el momento del debate el de destopar las pensiones no es que hay que destopar las pensiones porque claro no vamos a recaudar y mantener la pensión máxima topada en los en los dos mil quinientos sesenta y tantos es decir ¿por qué? porque ahí hay una realidad material es decir en un sistema contributivo si tú cotizas más tendrás que recibir más es decir por lo tanto lo tenemos lo tenemos ahí apuntado es decir sí, sí se puede se puede plantear un debate sobre ese tema no es un tema central en estos momentos nosotros hemos hecho un esquema de conseguir ingresos sin abrir esta discusión lo cual no quiere decir que no la tengamos pero pensamos que por la vía que hemos planteado por la vía de la racionalización del gasto por la vía de trasladar gastos impropios tras la subida social a los que los otros canales de Estado y los temas que he comentado los impuestos no es necesario lo cual coincido contigo Raúl lo tenemos previsto y lo abordaremos en su momento en un conjunto de reforma del sistema planteaba Itana tres cuestiones una completamente de acuerdo es decir no hay futuro de pensiones sin empleo de calidad y salarios decentes eso está claro hoy hablamos de pensiones lo he dicho antes hemos presentado presentó Pedro Sánchez un plan de choque contra la precariedad ¿qué es lo que planteamos? voy a resumirlo de la manera más breve primera cuestión en España se está utilizando una vía de acceso al empleo completamente por decirlo en términos suaves sin propia ha hecho falta fijaos el dato que os voy a dar el año pasado han hecho falta 21 millones y medio de contratos para que se produjeran 611 mil empleos estables a tiempo completo es una operación muy simple hace falta 35 contratos para conseguir un puesto de trabajo estable y a tiempo completo eso es una verdadera aberración es una verdadera aberración lo que está pasando aquí por lo tanto lo primero que hay que ponerle es las cosas en su sitio es que la forma habitual de contratación tiene que ser la indefinida y hay que volcarse en eso no aparte que hay que modificar el estatuto que no lo pone en el artículo 15 del estatuto hay que poner eso es que hay que volcarse en eso y hay que movilizarse en torno a eso y hay que hacer pedagogía con los empresarios hay que utilizar guante de seda y puño de hierro hay que hacer políticas de estímulos pero también hay que hacer políticas sancionadoras como se hace en toda Europa a ver si nos creemos que en Europa las cosas funcionan de manera fortuita os he explicado antes claro con un sistema de sanciones que vale la pena pagar si no me pillan es que lo que pago es muy poco es decir nosotros que hemos planteado decía el compadero oye es que no sabemos que hace el partido hemos presentado una proposición de ley de modificar la ley de sanciones e infracciones en línea con lo que estoy diciendo igual que hemos presentado otra para que sea obligatorio que la empresa te entregue el registro de jornada para evitar las horas ilegales que he dicho podía continuar en ese otro terreno ¿qué otra cuestión fundamental a desarrollar? limitar los encadenamientos en el 2006 dimos un salto por primera vez en España en la legislación puso que con un gobierno socialista un límite de 24 meses 70 de 30 yo creo que eso queda muy lejano con lo que acabo de explicar de la bestialidad de contratos que hay y cuando he dicho uno de cada cuatro son de menos de cinco días habrá que actuar en ese terreno y el tercero os lo he explicado antes y no voy a abundar la inserción de los jóvenes no puede ser temporalidad y fraude y hay que actuar en ese terreno hay bastante más piezas hay que penalizar la contratación temporal por la vía de las cotizaciones hay que aumentar las indemnizaciones no lo que plantea el gobierno del PP con el acuerdo con ciudadanos de eso que llaman el contrato creciente tienen en la cabeza una idea que es un contrato único que todo el mundo sean temporales eso es lo que tienen en la cabeza le llaman le llaman contrato único indefinido pero claro porque harían un juego estadístico que es que cuando vayas a la estadística nadie podrá saber cuantos contratos temporales hay porque todos pasarán a ser contratos temporales no, no fijaos lo que plantea el gobierno y ciudadanos un contrato de indemnización que se siente y suena bien oye a cualquiera de nosotros estaríamos de acuerdo con eso pero claro plantean el primer año 12 días que es lo que nosotros conseguimos en la legislación en la legislación española en la legislatura 2008 2012 segundo año 16 días y el tercer año 20 días oiga cuantos contratos llegarían de los 21 millones y medio el 90% son de menos de 3 meses oiga usted me está ofreciendo una cosa que no funciona que planteamos los socialistas que la indemnización por contrato temporal sea igual que el despido objetivo 20 días punto punto más allá de lo que diga el tribunal de justicia europeo etcétera eso es lo que hemos planteado y la tercera de las cuestiones también la he comentado hay que reforzar los efectivos de la inspección de trabajo eso es lo que estamos planteando en concreto luego no me quiero no me quiero enrollar mucho con el tema que has planteado yo creo que la operación para recuperar la autonomía de la negociación colectiva es bastante más amplia que la otra actividad es decir ¿por qué? ¿qué es lo que ha ocurrido? esto es importante que lo tengamos claro es decir desde el estatuto de marzo del 80 del estatuto de los trabajadores que entró en vigor en marzo del 80 ha habido 52 reformas pero todas las reformas habían respetado una cosa que se llamaba la autonomía colectiva que se deriva de la constitución española del artículo 38 donde habla que los convenios colectivos tendrán fuerza vinculante y eficacia general que ha hecho el partido popular ingerirse vulnerar la autonomía colectiva lo que se ha contado desde Guindos cuando dijo y afectaremos y tocaremos la negociación colectiva ¿por qué? porque querían hacer la devaluación salarial la devaluación salarial no se puede hacer por un decreto no puedes sacar un decreto que diga hoy 30 de enero se rebajan los salarios un 20% no lo puedes hacer para los empleados públicos para el sector público pero ¿cómo lo han hecho? interviniendo la negociación colectiva y eso es lo que tenemos que recuperar la prevalencia del convenio colectivo no puede ser el de la empresa tendrá que ser el del sector y el sector tendrá que ordenar la negociación colectiva en su ámbito como ha ocurrido el otro día se lo explicaba a un colega del partido socialdemócrata alemán hablando de estos temas y cuando le expliqué que en España de cada cuatro convenios tres eran de empresa antes de la reforma laboral del 2012 me decía ¿y entonces para qué se ha hecho si esto ya ocurría? claro se perdía que la perspectiva era devaluar y decís ¿y cómo han devaluado? pues de una manera muy sencilla es que hoy en día tú puedes poner el salario mínimo más un euro y automáticamente ese convenio compite a la baja con los otros se han inventado las empresas multiservicios podíamos continuar hablando en ese terreno luego hay un tema que yo creo que es fundamental que el que tú has sacado que los socialistas en la resolución del 39 congreso planteamos es que hay que plantearse la reducción de la jornada es decir que es algo si alguien tiene en el ADN la reducción de la jornada somos los socialistas cualquiera que se vaya a leer las actas de la comisión de reforma social que intervenía nuestro fundador en este caso fundador del partido y de la UGT Pablo Iglesias ¿qué planteaba? además es un tema que está de plena actualidad que la introducción de nueva maquinaria destruía empleo y que esa mejora tenía que repartirse con los trabajadores vía reducción de jornada y vía reducción de salario estoy hablando de 1889 fijaos hace ya tres siglos está de plena actualidad por eso nosotros planteamos recuperar el objetivo de las 35 horas y revisar cosas que están pasando en Europa en Europa la jornada no está quedándose petrificada ahora estos días el sector del metal en Alemania que es el sector más importante son 3 millones y medio de trabajadores están desarrollando movilizaciones huelgas huelgas o sea dejándose el jornal por una jornada de 28 horas para conciliar la vida laboral y familiar en Suecia los ayuntamientos están desarrollando un experimento de jornadas diarias de 6 horas o sea 30 horas a la semana es decir que hay todo un debate la OIT tiene un debate sobre el futuro del trabajo porque claro la productividad va a seguir creciendo y el empleo va a seguir bajando tenemos dos alternativas que nos paguen estando en casa dicen unos eso que llaman la renta básica universal nosotros también hemos recogido lo del mínimo vital o repartir el empleo yo creo que ese es un tema fundamental de debate en ese terreno y bueno yo ya en este tipo de cuestiones no tengo más que introducir sintetizar yo creo que hay una síntesis muy concreta es tenemos propuestas tenemos soluciones tenemos que explicarlas a la gente para qué para generar ilusión generar esperanza porque el cambio es necesario en España es decir garantizar las pensiones conseguir empleo de calidad derechos para los jóvenes una educación de calidad pública gratuita sanidad servicios sociales igualdad entre hombres y mujeres va a depender de que en España haya cambio político y eso es algo que nos tenemos que mentalizar es decir o los socialistas nos tiramos para adelante y unimos y organizamos o en este país somos los únicos tenemos esa misión eso es lo que es la síntesis que te haría yo bueno yo creo que muy bien venga muchas gracias a todos gracias a Tony y hasta la siguiente gracias